¿Qué es la última lección Jedi? Lección Jedi número 4 Vuelve a las raíces ¿Vale? Lección Jedi número 4 es vuelve a las raíces Los Sith son malos ¿Vale? Te van a intentar engañar Vuestros profesores son Sith Siempre Si, si, ¿no? Y os van a intentar engañar Poniéndonos que representéis funciones así Bueno, que calculeis el dominio ¿Vale? Vamos a poner cosas así ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que el segundo tiene dominio en todo X ¿Vale? Se puede hacer la raíz cúbica de cualquier número Entonces el dominio es todo igual Sin embargo aquí hay que hacerlo de siempre En la ecuación, ¿vale? Entonces el dominio va a ser X mayor o igual que 2 Si os piden la gráfica Le da una función con raíces Lo primero que hay que hacer es el dominio Teniendo cuidado De que no sea raíz cúbica No os va a poner Os va a poner una raíz cuadrada Para que hagáis el dominio Y demostréis que sabéis lo siguiente Que para dibujarla Tenéis que coger número Del 2 para adelante El 2, el 3 Y luego si sois ya No sois padawan Sabéis que número tenéis que poner Aquí para que salga entero Claro, como yo tengo que restar Me interesa el 6 Y diréis, ¿por qué el 6 y no el 4 y el 5? Porque si yo hago 6 menos 2 me da 4 Y la raíz de 4 es un número entero El siguiente, ¿cuál es? El 9, ¿no? Pues entonces me interesa Para que aquello haya un 9 Me interesa poner un 11 11 menos 2 es 9 Raíz de 9 es 3 Entonces para 2 es 0 Para 3 es 1 Para 6 es 2 Y para 11 es 3 Ya sale A partir del 2 A partir del 2 2, 0, 3, 1 6, 2, 11, 3 La típica forma de la función radical ¿Vale? Se va creciendo Pero Cada vez menos Y luego se pone en una revés Se pone raíz de x menos 2 Os pone Raíz de 2 menos x Que sepa que es al revés ¿Vale? Recordad que cuando salió una ecuación Como esta Se cambió el signo de esto El lado de esto Esto es x menos o igual que 2 Y habría que coger El 2, el 1, el 0 ¿Vale? Y si la dibujáis Os va a dar algo así ¿Vale? Ya está Más cosas